Sí o sí, Irene Montero tiene que dimitir. Sí o sí, tiene que dimitir y además de forma inmediata. Y sí o sí, si no dimite Irene Montero, Pedro Sánchez tiene que cesar a Irene Montero. Y al mismo tiempo, Pedro Sánchez tiene que pedirle disculpas a todas las españolas. Y les tiene que pedir disculpas porque hay cinco agresores sexuales que gracias a Pedro Sánchez e Irene Montero, en estos momentos están en la calle y ponen en riesgo gravemente la libertad, la integridad y la indemnidad de las mujeres españolas. Y además, no solo se permiten la chulería de aprobar una ley con estas características desconociendo e ignorando todos los avisos que se les habían dado, sino que además esto es culpa de los jueces machistas. Lo más gracioso de todo es que quienes reclaman formación para las jueces son Irene Montero y Ángela Rodríguez Pama, que me dirán ustedes qué justifica profesional e intelectualmente que estas dos personas, estas dos mujeres, le reclamen a los jueces más formación, porque la única trayectoria profesional que se le conoce a Irene Montero y a Ángela Rodríguez Pama es el activismo. Y desde el activismo la entrada en política. Y no se les conoce nada más, porque no han hecho absolutamente nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!